Conocí a la hembra Me puse a quererla pues yo no sabía Que un hombre en la cárcel le estaba llorando Me gustas, le dije y serás mi adorada No más no me cuentes tu vida pasada Tú nada me digas, yo nada te digo Haremos de cuenta que hoy hemos nacido A veces miraba que estaba llorando Yo la consolaba besando su llanto A mí me llenaba de amor y alegría Más no imaginaba el mal que le hacía Un día que recibo recado de un preso Por Dios me pedía que yo fuera a verlo Allí en el penal me hablo de hombre a hombre Destruyes mi hogar y manchas mi nombre Yo creo que te dijo que tiene unos hijos Hoy que anda contigo los está olvidando No importa que viva perdida en el vicio Pero que ella siga mis hijos cuidando Te dije aquel hombre que nada sabía Que nunca su nombre jamás mancharía De veras la quiero y no vuelvo a mirarla La mujer de un preso La mujer de un preso Hay que respetarla